Listo, acá nuevamente seguimos con nuestro desarme de la VQ35 Nissan Murano, el cual presentaba fuga de aceite. El vehículo llega remitido de otro taller para el trabajo. Y fue algo muy sencillo, acá lleva una liga o un O-ring, perfecto. Y acá lleva otra liga y otro O-ring. Ese O-ring que está ahí, ahí ese orificio no lo tenía. Por consiguiente iba a quedar con fuga. Estos trabajos cuando se hacen se deben de hacer muy concentrados, porque si no puede quedar ese. Y mire todo el desarme que hay que hacer para poder sacar este precárter. Hay que limpiar todo esto bien. Miren que aquí hay silicona vieja, original, es esta roja. No lo limpiaron. Y hay que aplicar una película más pequeña, porque este en siliconado está mal. Estos residuos quedan dentro del motor y a futuro hacen daño. Esto hay que saber aplicar una película más fácil. No dejar fraguar la silicona. Esa silicona fue dejada fraguar. Hay que tener todos los tornillos a la mano y empezar a presionar rápidamente para que este en siliconado no pase eso. El O-ring quedaba acá. ¿Se acuerda que en el video les muestro la fuga de aceite? Porque no tenía este O-ring. Aquí vemos que está un O-ring, pero falta el otro. Esto fue por falta de manual, de reparación motor, se producen estas fallas. Entonces, Nissan Murano BQ35, fuga de aceite en precarter cadenilla para el día de hoy. Entonces, ya saben, es un video corto donde encontramos el daño que estaba ocasionando la fuga de aceite en este motor. Entonces, ya saben, dale like al video, compártelo, suscríbete y estar pendiente para un nuevo video más adelante.